¿Por qué me cuelgas, Víctor? No, es que ando acá vendiendo tamales. ¿Y cuántos has vendido el día de hoy, Víctor? La verdad, ya casi todo, ya casi acabé también. ¿Te levantas todos los días a qué horas para hacer tus tamales, Víctor? ¿Cuándo? ¿A qué horas te levantas a hacer tus tamales? Me levanto a las... Los hago en el día, pero me levanto a las dos de la mañana. A prenderles a los tamales y a las 3 y media me vengo, me pongo a hacer el champurrado y a las 5 ya estoy 5, 5 y media aquí vendiendo tamales. Ah, mira, ¿y no tienes problemas de repente con la policía que te diga a que no puede vender tamales? No, gracias a Dios, casi nunca. Ah, mira qué bueno. ¿Y te paras en un lugar o andas ahí? Sí, ando en la calle y también me paro en un lugar, también tengo un lugar aquí en la 107 y la Friday. Ah, y la gente ya sabe que ahí van a estar los tamales del Víctor. Sí, de 5 y media a 8 aquí, 5 y media a 8 hasta aquí a las 9. ¿Y de qué los haces, Víctor? Ah, de pollo, puerco y queso. Mira, es tu cumpleaños en abril. Ajá, abril 12. Dice, quiero que por favor le concede este sueño a mi esposo, él trabaja vendiendo tamales y todos los días se ching, así dijo, dijo tu esposa Lucero. ¿Es a Lucero? Mídete, Lucero, ¿qué es eso? Oye, pues, al ver tu sacrificio, tu trabajo, tu esfuerzo, hoy el show de tu amigo de las mañanas, el genio Lucas, quiere recompensarte a ti y a tu familia para que no vayas a llevar tamales a Disney y por qué vas a ir enfadado de tanto tamal. ¡Te mandamos al Disneyland Resort de vacaciones! Muchas gracias, muchas gracias. Ya iba yo a decir, si no me contesta el Víctor ahorita le voy a colgar para que se le quite y no le voy a dar el premio. Y que vas contestando para tu suerte. ¿Sí sabías cuando te llamé por primera vez que era yo o no? No, no, es que, ¿cómo se llama? Ya ves que luego llaman y te mandan a un bolso de ese del que luego te quieren sacar información o así. ¡Ah! Y dijiste, ¿qué es esto? Mejor le cuelgo, yo le saco. ¡Ah! ¡Sí! Bueno, Víctor, felicidades, ya eres un ganador más, ¿eh? Ok, muchas gracias, muchísimas gracias.